Mientras tanto, en el municipio de San Gil también continúan las denuncias contra el representante de la Asociación de Vivienda, Álvaro Uribe Vélez, pues el tiempo está pasando y las familias ven con preocupación que pueden llegar a perder la inversión que aquí realizaron, el cual sobrepasa los 10 millones de pesos por cada una de ellas. Bueno, al respecto, se tiene que, por parte de la Fiscalía General de la Nación, han venido a solicitar documentación, tanto de archivos urbanísticos como de licencias otorgadas. Hace unos días tuve la oportunidad de atender a un funcionario de la Fiscalía y él reiteraba el compromiso de que Planeación no emita licencias sobre la urbanización Álvaro Uribe Vélez, así mismo como, o creo que la mencionan como Nueva Baeza. Realmente se ha limitado la restricción, toda vez que por temas de urbanismo y temas legales que parece ser quien fuese el constructor, el constructor faltó en la negociación con ciertas personas, entonces se ha limitado la venta, hasta tanto no se solucione. Se dice que el constructor tiene buena voluntad de enmendar y reparar este error, pero yo estoy esperando que nos notifique la Fiscalía luego de todas las respectivas investigaciones. Así que por el momento está prohibido por parte de la Fiscalía hacia Planeación que emitamos licencias de construcción. Sé que hay personas que están construyendo, pero tal vez es de manera ilegal. Sí me ha llegado por ahí el qué, el ondazo, como se dice muy castizamente, pero realmente no es aprobado legalmente por la Secretaría de Planeación. El hecho de que se vea alguna construcción ejecutándose no es que sea viabilizado desde la oficina de la Administración Municipal. Las familias acá reunidas expresan que ya iniciaron algunas demandas judiciales por este caso, pero que ha sido muy lento el avance del proceso en esta instancia.